Ok, buenos días, domingo 4 de agosto, estamos aquí en la Liga de Fútbol de la Sunshine Felicitando al Club Elite, su segunda participión aquí en la cuadrangular Phoenix Elite, les entregamos medallas la última vez como participantes, pero hoy no Hoy si ya hubo avance, les vamos a hacer entrega de tercer lugar Jugamos al Phoenix Elite, bueno esta mañana aquí jugaron por el tercer lugar ¿No puede decir cómo quedó el resultado? 4-0, ¿me equivoco? 4-0 contra el poderosísimo equipo de Barcelona Inferno Contra el Barcelona, ¿no puede decir cómo quedaron? 4-0, jugaron muy bien Muy buen trabajo, muy buen trabajo ¿Alguien nos puede relatar su gol? ¿Quién metió gol? ¿Aquí es de los participantes? ¿Cómo se llama? Daniel Daniel, ¿no puede decir cómo metiste ese gol? Él también ¿Puedes decir cómo metiste ese gol? Él también A ver, dinos, dinos, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Es porque estamos corriendo y... ¿Y cómo le tiraste? Perfecto, perfecto, muy bien Kevin, ¿dónde está Kevin? Bueno, es Liga Sunshine Soccer, ahí en 10 años para que miren la entrevista, ¿verdad? Cuando te la estén haciendo ya en la televisión, te recuerdas que aquí te hicimos la primera entrevista ¿Ok? Bueno, pues felicidades pues a todo el grupo del Phoenix Elite, le vamos a hacer entrega Aquí nuestra de acá, ¿cómo se llama? Jennifer Jennifer ¿Cómo te encuentras hoy Jennifer? ¡Excelente! Bueno, excelente, listo para hacer la entrega aquí a los niños de uno por uno Ok, formense niños Y vamos dando su aplauso, del esfuerzo que hicieron y el nombre de cada jugador Ok, aquí le vamos a hacer la entrega de sus medallas, le vamos a hacer entrega de su copa Hoy ganaron tercer lugar, hoy es 4 de agosto Hoy se ganaron su tercer lugar, el equipo Phoenix Elite Bueno, felicidades